En noviembre de 2021, una sonda de la NASA partió de California a bordo de un cohete SpaceX para realizar un experimento a tamaño real. El objetivo de la misión es colisionar con Dimorphos, un asteroide de 160 metros de diámetro, ubicado a 11 millones de kilómetros de la Tierra, para cambiar su trayectoria y evitar una posible colisión. Se espera que DART llegue a Dimorphos a una velocidad de 24.000 kilómetros en septiembre de 2022, tras un viaje de 10 meses. El asteroide es una luna que orbita alrededor de un asteroide más grande, llamado Didymos. No se conoce ni su composición ni su forma. Los efectos del impacto en Dimorphos serán observados por un pequeño satélite que se desplegará unos días antes. Los científicos creen que ninguno de los 27.500 asteroides cercanos a la Tierra representa una amenaza. Sin embargo, solo son conscientes del 40% de los asteroides que miden 140 metros o más, los cuales presentan un riesgo de colisión. La NASA espera aprender de esta experiencia histórica a fin de estar lista para el día en que un asteroide realmente amenace a nuestro planeta.